saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos haciendo una caminata por el lago de chapultepec aquí es que acompáñenos a realizar este recorrido vamos a observar que podemos encontrar estamos hoy es sábado 4 de la tarde vamos a ver si todavía nos permiten el acceso estamos transitando sobre el paseo de la reforma para llegar al lago hay varias varias entradas pero esta vez venimos haciendo una pequeña caminata desde el auditorio nacional sobre el paseo de la reforma entonces vamos a utilizar la primera entrada que tenemos sobre el paseo de la reforma para ingresar hacia lo que viene siendo el lago este lugar es muy extenso así es que vamos a grabar por partes para podérselos presentar con mayor detalle y que el vídeo o los vídeos no sean tan tan largos entonces pues vamos a hacer este recorrido esto nos estamos aproximando a la entrada que les mencionaba así es que vamos a revisar que lo que podemos observar en esta caminata les mencionaba que hoy es sábado así es que hay mucha gente visitando estos lugares pues podemos encontrar una gran diversidad cosas de para comer para leer para estar un rato así es que pues aquí ya ingresamos hacia lo que viene siendo el bosque de chapultepec y esta es la entrada de paseo de la reforma muy bien pues aquí de nuestro lado izquierdo podemos ver las indicaciones los mapas que nos indican todo lo que podemos encontrar aquí en el bosque como les mencionaba pues es una gran extensión así es que hoy sólo vamos a grabar todo lo que podemos apreciar alrededor de lo que viene siendo el lago de chapultepec bien pues aquí nos anuncian algunas actividades que hay aquí en el bosque con ciertos juegos presentaciones y todo eso pero bueno vamos a continuar desde acá podemos empezar a observar parte de lo que es el lago vamos a seguir caminando como podemos ver hay muchos negocios alrededor y juguetes de recuerdos de comida ahí podemos ver para las fotos con los caballos que hay muy muy bonito muy recomendable para toda la gente que no ha venido este lugar podemos ver pelucas maquillaje y sigue y sigue y sigue todo el comercio que podemos apreciar gorras para el sol sombreros y abajo el sol sombreros y abajo el sol sombrero y abajo el sol sombrero vestidos típicos y pues de esta manera es como se presenta la caminata aquí en el lago de chapultepec aquí en este maguey han puesto muchos nombres como usualmente se hacen varios lugares escriben sobre las pencas de los magueyes muy bien pues ahí toda la gente ofreciendo sus artículos de dulces de artesanía de artesanías de disfraces como les veníamos mencionando Y pues así es como llegamos a la parte del embarcadero para las lanchas y dar un paseo con ellas aquí por el lago. Aquí tenemos a los dulces de algodón, las palomitas. Y este es el embarcadero. Espero que el sol ahí nos permita ver. Acerca un poquito más la cámara. Ahí. Espero que el sol sí nos permita ver, ya que nos está tocando de frente. Ahí está la música, el ambiente. Como siempre lo menciono, espero que YouTube no nos sancione por esa música. Pero bueno, es parte de lo que se vive, es parte de lo que se encuentra aquí en el lago de Chapultepec. Este es el puerto. Ahí dice no pasar. Creo que más adelante está la taquilla. Y esto es lo que se puede ver dentro. Ahí la fila para embarcar hacia las lanchas. Bueno, perdón, para ir a comprar el boleto y después poder embarcar. Aquí tenemos más artesanías. Los lentes para el sol siguen los dulces. Y esta sí es la entrada para el embarcadero. Aquí desde acá la gente empieza a hacer las filas. De este lado, de nuestro lado izquierdo, está el área de comida y los sanitarios. Un área de juegos para los pequeños. Y al fondo está el área de comida. Aquí están las bebidas. Y es un lugar muy bonito para disfrutar en familia. Con la pareja, con los amigos. Y bueno, pues aquí también hay una cartelera de indicaciones hacia dónde están. La comida, los baños, el zoológico, los museos y todo eso. Bien, pues aquí está el lago de Chapultepec. Esto es lo que podemos apreciar. Vamos a seguir caminando alrededor de él para apreciar lo que podemos encontrar. Estas son todas las embarcaciones que están disponibles. Y ahí el personal va llevando a la gente a cada muelle para colocarles los salvavidas, para acomodarlos. Y luego darles salida a pedalear o a remar según él la embarcación que hayan tomado. Bien, pues seguimos nuestro recorrido. Siguen las botanas, siguen las bebidas. Todo tipo de bebidas. Me parece que acá no se vende el alcohol. Todos los refrescos y aguas, jugos y todo eso. Como les mencionaba, pues es un sábado y un gran número de gente está haciendo su paseo, su visita a este bello lugar. Y pues así es como se aprecia el lago de Chapultepec. Bien, vamos a seguir nuestro recorrido. Así como estamos llegando a este lugar, para nuestro lado izquierdo iríamos a lo que viene siendo el castillo de Chapultepec. Pero como les mencionaba, el día de hoy vamos a hacer la caminata solo por la parte del lago para no hacer tan grande este video. Y pues bueno, esta es la gran cantidad de gente que se puede apreciar en este día. Gente de todos los lugares, gente nacional, gente extranjera, pues visitando este hermoso lugar. Bien, pues esta es otra sección de lo que es el lago. Hacia este lado no hay embarcaciones. Aquí se lo dejan a los animalitos. Ahí hay peces, creo que no se puede apreciar. No se alcanza a ver, pero dentro de este lago hay peces, hay patos. Ok, y aquí no hay embarcaciones. Aquí lo que vemos al fondo, espero que el sol nos permita ver. Aquí al fondo hay gente reunida. Los comediantes, payasos, vienen a hacer presentaciones para... Distraer y entretener a la gente. Vamos a acercarnos un segundo. Bien, pues ahí está un payaso haciendo su presentación. Para la gente que se le acerca a ver el show, pues al final del show, ellos piden alguna cooperación voluntaria. Y de esta manera es como tenemos otra vista del lago del Chupul de Pepe. Muy bien, pues continuamos nuestra caminata. Pensé que por aquí había un paso, pero no, hay que regresarnos un poco para... Para acceder al andén alrededor de lo que viene siendo el lago. Ahí al fondo, si se alcanza a apreciar, hay una fuente. No, 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 no. Así ya. bien pues también este lugar tiene peces no sé si se alcanza a apreciar ahí la gente les arroja algunos alimentos y los animalitos pues se acercan a degustar ahí hay patos espero que si se alcance a apreciar este gran número de peces y bueno pues es como se aprecia el lago ahí toda la gente con sus lanchas algunos remando otros pedaleando pues disfrutan un paseo por lo que viene siendo el lago mucha gente descansando otro solo caminando de esta manera pues es como la gente viene a disfrutar un paseo aquí hay muchísimos 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 peces espero que sí de verdad espero que se puedan apreciar y bueno si no se aprecia pues tienen tarea para venir a hacer un buen paseo por estos lugares bien pues ahí tenemos a una pareja pedaleando en su lancha ahí tenemos más gente caminando paseando con sus niños con su familia ahí lo que alcanzamos a ver al fondo espero que se alcance a ver es una bandera bueno dos banderas de hecho ahí es el castillo de chapultepec en otra oportunidad que tengamos vamos a venir para grabárselos y que lo puedan disfrutar a través de viajeros virtuales 4k bueno pues hay lanchas para 234 personas aquí podemos apreciar a otra familia pues haciendo su paseo ahí al centro vemos a dos personas una señora y una niña pues con una lancha de de remo ahí la gente una vez que vaya a embarcar escoge qué embarcación desea tomar más adelante aquí vamos a apreciar una embarcación tipo cisne pues esta es la que le mencionaba ahí está el cisne y más gente remando allí haciendo su paseo por el lago también está el cisne y más gente que están y bien pues así es como se aprecia el lago desde esta parte aquí hay un lugar para descansar la entrada está del otro lado a ver si ahorita podemos avanzar hacia allá hay algunas sillas de reposo y donde la gente puede venir a hacer una fiesta puede venir a leer un libro o pasar un rato de tranquilidad para la relación se ha llenado de la boca de matrimonio pero es de la una bien pues así es como continúa nuestra caminata entrando al área del bosque como les mencionaba está dividido el bosque de chapultepec en varias secciones está el lago está el zoológico el castillo luego hay una gran extensión para hacer deporte y luego están los pinos la residencia oficial de los pinos así es que bueno en su momento vamos a tener la oportunidad de grabarles cada lugar obviamente si alguien viene de fuera viene de lejos puede hacer este recorrido en un solo día llegando desde muy temprano aquí es otro lugar para embarcar estos son los precios para los que quieran entrar a las lanchas ahí tienen las modalidades de las lanchas cuántas personas y el costo para tener acceso a este lago y hacer un paseo en lancha pues de esta manera continúa el bosque ahí al fondo es la entrada para el zoológico de chapultepec y 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 bien pues así es como la gente sigue avanzando remando sobre lo que viene siendo el lago y nosotros continuamos nuestro recorrido por los senderos que tiene el bosque y y y y y y y Bien, pues siguiendo de frente así como vamos. Volveríamos a lo que viene siendo Paseo de la Reforma, pero nosotros vamos a seguir caminando alrededor del lago, llegando aquí para dar vuelta hacia la derecha. Y así es como se aprecia desde esta parte. Y así podemos ver a mucha gente descansando, haciendo su picnic aquí. En lo que viene siendo el bosque y el lago se aprecia de esta manera, desde esta posición. Bien. Bien, pues una gran extensión para venir a pasear, a disfrutar un día de tranquilidad. Gracias. 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 La caminata. La caminata. Bien, qué bonito se ve. Se aprecia desde abajo. Como siempre les menciono, la cámara tiene una limitante para mostrarles toda la extensión, toda la belleza que se puede apreciar estando en el lugar. Por eso siempre es la invitación a todos, a todos para que salgan a pasear, caminar, a disfrutar los lugares donde viven. No importa que sean ciudades, pueblos, ranchos, lo que sea, siempre hay un lugar donde se puede caminar, donde se puede pasear, donde se puede admirar. Bien, pues así es como se sigue observando lo que viene siendo el lago de Choctepec. Aquí tenemos nuevamente el sol de frente, que a veces me pone incertidumbre si se alcanza a mirar o no, porque luego los rayos del sol entran a la lente de la cámara y pues no se alcanza a ver absolutamente nada. Pero estando en contra del sol, así es como se aprecia. Muy bien amigos, pues no sabemos cuántos minutos hemos hecho. Lo hemos hecho un poquito rápido para que el vídeo no sea tan largo. Pero cuando uno viene a pasear o a disfrutar estos lugares, pues puede hacerlo uno con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar a su máximo, como son estos sitios. Mientras nosotros terminando el vídeo, vamos a pasar un rato por acá. Y bien, pues de esta manera es como vamos terminando el vídeo del día de hoy. El vídeo del día de hoy. El vídeo de hoy. Y muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que nos está haciendo sus comentarios. Gracias, estamos avanzando y si vamos a avanzar un poquito más con suscriptores, pero si ustedes lo comparten, si ustedes lo dan likes, si ustedes lo ven por primera vez y se suscriben, nos ayudarán pronto a llegar a nuestra meta, que es llegar a mil suscriptores. Gracias, para que YouTube nos pueda tomar en cuenta y patrocinarnos y de esta manera poder llegar a más lugares y así compartírselos. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau, chau.